Bien, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparato, un poco con las piernas trinchadas Ayer hice un vídeo de 18 minutos, dejo el link aquí abajo, prometemos que hoy la cosa va a ser más cortita Pero como ahora toca recuperar un poco las piernas y... porque pronto tenemos un reto Como en carrera quien recuperó las piernas fue Gisela y sabe exactamente lo jodidas que están Nos vamos a su centro a meternos... ¡Millán! ¿Qué pasa? ¿A meternos a dónde? A meternos algo, ¿qué pasa? Oye, ¿dónde me llevas? Nos vamos a FisioMed, un centro de rehabilitación y de fisioterapia ¿Qué es de Gisela? Que es de Gisela Pero no me llevas al centro en general, sino a una cosa concreta dentro del centro Ah, sí, 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 nos vamos a la cámara hiperbárica A la cámara hiperbárica para intentar recuperar esas piernas con 240 kilómetros ahí montados Muy bien, que las tengo hechas mierda, pero aún así miden 10 centímetros más que las tuyas, ¿eh? Sí, sí Que no es un tema de tamaño, es un tema de funcionamiento Ahí está, es un tema de tenerla ahí morcillona Bueno, pues oye, vamos para allá ¿Tú ya lo has probado la cámara hiperbárica? Sí, 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 sí Antes de las carreras sí me meto Yo creo que me he metido unas seis veces ¿Y qué hace? Lo que hace es la baja, hace una diferencia en las presiones para que tengas más oxigenación en los músculos Y la idea es recuperarte efectivamente mucho más rápido, mucho más rápido que si estuvieras en tiempo real Y esta zona que estamos pasando que es tan guapa, ¿dónde es esto? Esto es guapulo Ahí le preguntas a Pablo que es el experto en turismo Pablito, a ver, cuenta, cuenta ¿Por dónde estamos pasando? Porque estoy flipando bastante Y para venir aquí en bici incluso Sí, sí, es buenísimo De hecho hay muchos de los compañeros ciclistas que practican por acá Estamos de hecho en la parte posterior de Quito, digamos así Que nos lleva hacia el valle Hacia el valle de Cumbayá Este descenso se llama guapulo Y la historia cuenta que es el camino que los conquistadores españoles Tomaron desde Quito para agarrar hacia la Amazonía Pues mira Entonces acá abajo tenemos un río que ahora es un río muerto de aguas negras que se llama el Machangara Pero fue el camino de Orellana, ¿no? Entonces lo interesante de este lugar es que se lo ha logrado mantener todavía como era en la antigüedad Sigue conectando la ciudad con el valle Y es una alternativa para la gente, ¿no? A pesar de las autopistas que ya tenemos Pero se lo puede seguir utilizando Y de hecho creo que quería mostrarles esta área porque es súper novedosa Muy guapa Y el barrio como tal que está un poquito acá arriba Tiene también su historia, su personalidad Es diferente a todo el resto de la ciudad de Quito Especialmente en esta área, ¿no? Que es como súper... Es de gente de dinero y justo en la parte de atrás está la gente bohemia, ¿no? Oye, Millán Todos los ecuatorianos hablan tanto como tú, veo Intentamos explicar las cosas Nosotros te serían de noces Claro que sí, hombre Un placerío que soy muy pesado Y os interrumpo todo el rato Nos vamos para la cámara hiperbárica A ver si relajamos las piernas Y mientras ellos me van contando historias ¡Muchas! 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 ¿Vamos a comer 240 más o qué? ¿Puedes verme en camiseta y calzoncillos? No, desnudo ¿Ah, desnudo entero? No, desnudo Ni costo ni coracio habrá que censurar ahí, ¿eh? ¡Muchas! ¡Hombre! Esto de rollo es de total Claro Y... Esto es seguro, ¿no? No me vas a dejar aquí encerrado, aquí dentro y a... Es como volver al futuro Ah, bueno Porque no sabemos dónde vas a salir En Barcelona Así que lo rollo No, algo más Algo más, algo más Exótico Oye, y... A ver, cuéntame, ¿qué es esto? Bien Esto es una cámara hiperbárica De una atmósfera y media Hay cámaras de... Una y media Dos, tres atmósferas Depende... La presión que genere Va a ser la cantidad de oxígeno que genere dentro Hiperbárea es aumentar la presión atmosférica un poco más, ¿no es cierto? Entonces, un concentrador de oxígeno normal Más un motor que comprime Genera esta hiperbárea Con esta cámara Vamos a hacer como que tu organismo tenga 30 veces más oxígeno Vale En el caso de deportistas Te va a regenerar mucho más El músculo que está cansado Y... Lo bueno es que no es doping O sea, en el Tour de Francia A cada etapa Los ciclistas se meten a esto Y les va súper bien Porque no aumenta Creo que era Raúl Que en su casa tenía una Y dormía en la... Dormía ahí En la cámara Si no recuerdo mal Sí, sí Y Jokovic tiene una nota muy graciosa Que él decía que tiene una en su casa Pero que no puede dormir ahí todo el tiempo Porque si no la novia lo mata, ¿no? Porque era muy personal Pero... Ya, ya, ya... Pero sí, sí, usa bastante en deporte Porque te ayuda un montón Y como te digo, no aumenta el glóbulo rojo Que es lo que te hace doping cuando... Cuando aumenta Sino que va por plasma sanguíneo Y eso hace que viaje hasta los meniscos Que es la zona menos irrigada O sea, simplemente lo que hace es... Que te recupera el músculo hasta 30 veces más rápido Con lo cual voy a salir de aquí Para poder pegarme 240 kilómetros más Sí, en costa y en calor Oye, ¿y por qué no te lo trajiste durante la etapa, mujer? Ahí cada 20 kilómetros cuando petabas Me pones la máquina y listos Porque quería verte sufrir, vomitar, hasta toda esa cosa Si no la llevaba Bueno, perfecto Es plegable y se lleva De hecho, la hemos llevado a Chimborazo Hemos estado con esta cámara en montaña A más de 4.000 metros Muy bien Chimboracito Rujo, rujo No digáis nada Y no hagáis spoilers Pero estamos pensando en una cosa En la que puede que esto lo tengamos que utilizar dos veces ¿Dos veces? ¡Guau! Es cierto Como decirlo... ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto ¡Qué hermoso! ¿Eh? Epichincha ¿Sí o no? Pero los voy a tener que meter a los dos juntos Pero no digáis nada Es monoplaza pero los voy a tener que meter a los dos juntos entonces Ah, perfecto, así haremos cucharita No hay problema Depende 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 A mí también depende Bueno, pues... Venga pues... Arrancamos para adentro Venga me meto así mismo, ¿eh? Si, si... Va a salir más pequeño Al río entiende Una cosa, una cosa, ¿yo voy a sentir algo raro o no? No, vos vas a sentir igual que el avión, el oído, que va a sentir un poquito de presión, tenés que mover la boca y todo, la mandíbula, para que el oído no se tape. Perfecto. Y una vez que igual que el avión, que ya está en el aire, ya no sentís más nada, hasta cuando te empiezo a descomprimir nuevamente. Vale. Gisela, tú viste que incluso cuando me haces masaje dándome dolor, yo me duermo. Con lo cual es posible que aquí me duerma también. Te vas a dormir y mucho mejor, porque cuanto más te relajes, más va a facilitar el paso del oxígeno. Perfecto. Bien, permiso, me meto un segundo. Venga. Esto te pones como cualquier mascarilla. Ah, venga, o sea, me meto esto además, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vale, ¿así, no? Ajá. Si querés pasarlo por detrás de las orejas. Ah, pero, a ver. Así como es. Exacto. Y entonces ya se aguantará solo, ¿no? Perfecto. Y esto me va dando oxígeno. Ajá, y este, conéctalo ahí en el verde con fuerza. Vale. Tendría que haber hecho antes, pero... ¡Uy! ¿Hasta el final de todo? Sí. Así no lo vamos controlando. Es para que vaya mucho más oxígeno. Se puede igual hacer sin la mascarilla. Vale. Vale, pero a ver, que mero que esté bien. Vale. Sí, yo creo que ya está conectado. Perfecto. Arrancamos. Vamos a sacar la tapa. Y ya sacarlo de la cámara. Me siento como enete. Y ahora, ¿cómo se dice esto? ¿Me descompresurizaron? ¿Me desinfectaron? ¿O qué me hicieron? Sí, se ha estado en la atmósfera normal. Bienvenido. Ah, bien. Ay. Y ahora ya podemos ir a correr. Me hiciste esto ya. Sí, sí. Ya puedo ir a correr 240 más, ¿no? Ay. Ay. Tengo que decir que no me enteré de nada, ¿eh? Una siéntita ahí, rica. ¿Cuánto hemos estado? Una horita. Ah, perfecto. Cojón. O sea, dos en uno siesta y cámara hiperválida. Próximo día que sean dos horitas, que vengo cargado de sueño. O una noche entera te dejamos. Se podría hacer noche entera. ¿Se puede dormir ahí? Claro. Una trazadita. Muchas gracias por todo. Gracias a vos. Y estas piernas te deben unos cuantos esfuerzos, ¿eh? No, yo te digo a vos todos los kilómetros, 240. Nada, nada. Ha sido un placer. Y a la próxima volvemos para aquí. Eso. Muchas gracias. La sorpresita. Perfecto. Un placer. Vale. Pues ya tenemos la cámara hiperválida hecha. Si la probáis vosotros algún día, ya nos diréis el qué. Y en breve os anunciamos. Próximo reto que tendrá que ver con alturas, con montaña y con muchos kilómetros.